Sí, la verdad que el equipo se muestra bien, se muestra sólido. Estamos haciendo las cosas bien. Seguimos en la cima, aunque el señor José Ramón cree que me marea la cima, creo que no ha agarrado todo mi currículum en cuántas veces he estado en la punta. Entonces, estamos ahí arriba. Lo importante, como les dije, no me obsesiona el primer lugar de la tabla. Si el equipo lo hace bien, qué bueno que se dé. Nos obsesiona quedar entre los primeros cuatro para poder elegir en la primera instancia y si seguimos así, seguramente estaremos entre los primeros cuatro.